El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes ofrece becas que van de los 8.000 a los 32.000 pesos mensuales a creadores jóvenes y artistas con trayectoria, quienes podrán dedicarse con plena libertad a la creación, producción y exhibición de su obra. Tras las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México en la que se escucharon las peticiones de la comunidad artística, el FONCA abrió sus primeras tres convocatorias de este año. Jóvenes Creadores, Sistema Nacional de Creadores de Arte y Creadores Escénicos, que pueden consultarse en la página web de la institución. Dirigida a artistas de entre 18 a 34 años de edad, este año, Jóvenes Creadores incorpora la disciplina de artes y tradiciones populares como artesanías, música, plástica y rescate de la tradición, a fin de impulsar el proceso creativo y formativo de los artistas jóvenes para desarrollar un proyecto artístico en arquitectura, artes aplicadas, artes visuales, danza, letras, letras en lenguas indígenas, medios audiovisuales, música y teatro. Se entregarán 225 apoyos mensuales de $8,532.20. El Sistema Nacional de Creadores de Arte es uno de los reconocimientos más importantes que ofrece el país a los creadores mayores de 35 años en las disciplinas de arquitectura, artes visuales, composición musical, coreografía, dirección en medios audiovisuales, dramaturgia y letras. Las becas para creadores escénicos tendrán como propósito apoyar el desarrollo artístico de los seleccionados, su profesionalización y formación, así como promover sus actividades y fomentar interpretaciones de excelencia. En esta convocatoria pueden participar actores y actrices de cabaret, teatro, títeres, cine y video, narradores orales, cantantes, instrumentistas, directores y directoras de orquesta, coros y otros ensambles, bailarines y bailarinas de danza clásica, contemporánea, étnica, folclórica y tradicional, acróbatas, clown, malabaristas, equilibristas y artistas aéreos. Se ofrecerán hasta 90 becas y, de acuerdo con la categoría en la que participen, recibirán una cantidad de hasta 20.000 pesos mensuales. Notimex.